¡Suscríbete! 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 Para que alcances mi nivel vos tenés que subirte a un banquito Marquito, te lo digo, no te repito Por favor, en esto te mato Y después, querés repito, una rima sola Y a este Gil no le doy bola Porque es el típico que se hace el choma pero entrega la cola Por favor A la gente les dijo Cómo la mente de un gordo funciona Obviamente, uno pone enfrente y piensa que es McDonald's ¿Vos sos el dueño del berbetín? No, sos el dueño de la imagen del marketing de Michelin Yo te voy a ganar, mire, mire el fin Yo tengo clases a negro, yo solamente hago, te pongo un fin Este rapero viene rapeando, tirando palabras sin una influencia Mire, mire el fin, afrito, alta ocurrencia Sáquense las vendas No le den ventas No le den compras ¿No ven que no inventan? Todas las escuelas son las fototopias de toda la copia Salame, soltame, una rima propia No, se vino la noche, para mí que se va a empezar tarde Quiere meterse conmigo, yo voy a rapear de verdad Móstrate que a vos te ardes Tengo la rima, para mí que este pibe es despompadre Yo no vine a ganar el quinto, soy un distinto Vine a partirte la madre ¡Suéltimos a enfermos! ¡Rigg chesto, Walmart por tweeting! ¡ observen a cuinto! ¡ En plato para de guantes! ¡Mero adiós! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!